Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar país en la cuenta de Google. Comenzamos abriendo la app de Google. Después pulsamos en nuestro icono de perfil y tras ello en cuenta de Google o gestionar tu cuenta de Google. Tras ello entraremos en la opción de Información personal. A continuación bajaremos hasta la opción de Casa y pulsamos sobre ello. Aquí vamos a poder cambiar nuestra dirección y con ello el país que queramos seleccionar. Pulsa en Guardar para aplicar los cambios y después en Listo para finalizar el proceso. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias!